... Luis Aguilar, un personaje de la radio también, y el que habla, que siempre ha tenido su programa, haga su denuncia, en la lucha constante contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, no solamente en la radio, sino también en otros medios de comunicación. Pero aquí estamos con el fin de divertir, con el fin de festejar el Día de la Canción Criolla, cuando se trata específicamente en la cual nuestra canción criolla que nace del acerco musical desde los grupos y que es asimilado por nuestros compatriotas y que nació precisamente en los barrios bajocontinos, del Rima, de Barrios Altos, de Malambo, La Victoria, y así nacieron en esa inspiración del criollismo que con guitarra y cajón lograron donar para la defensa de una identidad nacional como es la canción criolla, que siempre todos los peruanos debemos conocer y debemos dar este gran evento como abogado defensor de Lucila Chacaltana, en la que injustamente la policía y el embajador y el cónsul de los Estados Unidos trataron, lo detuvieron, lo intervinieron y posteriormente fue encarcelada. Y así le hicieron tanto la radio, la televisión y los periódicos hasta que se logró su absolución y su inmediata libertad, porque fue inocente y es inocente y como tal ahora es aclamada y llamada en todos los medios de comunicación y que va a estar pronto aquí. Es por eso que sus hermanos que trabajan en los Estados Unidos y radican en ese país del norte, también han venido desde tan lejos para que puedan ellos en homenaje de su 32 aniversario, como también han venido otros artistas de nuestro criollismo y otros, entre ellos Domingo Casanova, que es otro de los artistas pero es de la nueva ola y que también con la anuencia de ustedes será invitado en este momento o en cualquier momento que lo disponga acá Luchito Aguilar, que es uno de los partícipes de nuestro acervo nacional y musical y también como locutor nacional e internacional. Y que viva el criollismo, señores. Bueno, muy bien, esos aplausos están un poco raros o no han tomado. ¡Aplausos! Gracias Lucho. Bueno, verdaderamente yo me siento primeramente feliz y muy agradecido ante Dios. Ya son 19 años que estoy fuera de mi patria pero siempre la tengo aquí en el corazón. Y hoy día más que nada dos grandes acontecimientos como es la trayectoria de los 32 años de vida artística de mi querida hermana Lucila el día de la canción Criolla y tercero, tenerlos a todos ustedes, personas lindas que realmente consideran al ser humano. De por medio tenemos que aprender a ser buenos seres humanos para que todo marche bien. No los quiero cansar más con mis palabras solamente decirles muchas gracias y que siga la jaraca. Señoras y señores ya estamos en pleno día de la canción Criolla y haremos una remembranza como decimos a través de la radio. Buenas noches, muchas gracias. Me siento honrado estar acá justamente en...